Señor Jesús Como decía al principio de la misa hoy se entrega los cuatro librios que están en el marco de la luz el Cervus María Nuncamprini hay cuatro ángulos en la parte de arriba y en los cuatro ángulos de la parte de arriba simbólicamente se ponen cuatro librios preguntaba la hermana ¿qué significa pluridio? y como pueden adivinar ¿qué significa? pureza muy bien pero decía yo como buen curioso y siempre preguntando hijo de Schoenster que soy bueno pero son cuatro librios ya me dijiste uno y los otros tres ¿qué significa? pues será pureza, pureza, pureza y pureza para que no se repite cuatro veces pureza no voy a atrever a interpretar las cuatro ya tenemos una pureza y voy a tomar la libertad de darle símbolo a las otras tres si me dan permiso estoy tomando una libertad artística aquí pero le estoy pidiendo permiso a San José el que tiene en su vara tres lirios así que ya podemos decir que el fruto de la alianza de amor entre María y San José San José le entrega sus tres lirios a María así como nosotros en el día de hoy en preparación al culeo queremos entregarle cuatro lirios a María no sé si saben la leyenda de por qué para San José el símbolo de San José es esa vara con en este caso aquí hay tres lirios ¿alguien sabe la leyenda? según la leyenda leyenda basada en los apócricos pero un cuento muy bonito y lo voy a utilizar para informar nuestros símbolos dice la leyenda que cuando ya María estaba lista para ser desposada y ya estaba en edad y buscando la pareja para quien entregarle a María con una visión de que le preguntaran a todos los hombres que están ya también libres para poder casarse que le pidiera la vara el bastón de cada uno de los hombres de la aldea del pueblito y traerlo al templo y orar según la leyenda decía que a la vara que floreciera esa era la persona escogida para ser el esposo de María y obviamente la vara que floreció fue la vara de de San José muy bonito que en nuestra estatua de San José aquí en el santuario tenga la vara y tres lirios así que vamos entonces a interpretar que podría significar los tres lirios ya primero dijimos de pureza entonces vamos a seguir el otro yo me atrevo a decir que es vida en esperanza ¿qué dice? vida en esperanza vida en esperanza el hecho de que la vara de San José diera flores quiere decir que en cierta manera la vara estaba verde no seca pero un palo seco y no estoy hablando de bebidas estoy hablando de un palo seco sino que el de San José en cierta manera es un palo verde y el verde es símbolo de esperanza qué bonito es ese símbolo de que cuando uno camina con una vara lo que va delante es la vara es decir que mi vara es una vara verde que mi caminar es encaminado con esperanza verde así como estoy vestido hoy verde de esperanza que cada paso que doy antes de yo adelantarme adelanto cada paso con esperanza este paso que doy lo doy con esperanza la esperanza de que mañana vendrá otro paso la esperanza de no hay mal que por bien no venga la esperanza de una fe práctica es la divina providencia así que la sugerencia aquí es caminar con vara verde una vara que aunque de lejos aparente ser seca por su fruto es una vara verde tengan ese símbolo en medio caminar con una vara verde con la esperanza de que en cualquier momento puede dar flores puede retoñar puede dar los frutos de ese caminar aquí es bueno recordar que cuando hablamos del misterio de Jesucristo la persona de Cristo el misterio pascual cuando vemos a Cristo en la cruz no debemos pensar en un palo seco aunque desde lejos se ve tortura sufrimiento sangre muerte nosotros no nos encaminamos hacia muerte nos encaminamos hacia una vida y en ella está nuestra esperanza en todo caso la cruz no es un palo seco la cruz es el árbol de la vida hay que recordar a Génesis en el paraíso estaba el árbol del conocimiento y el árbol de la vida nosotros comimos del fruto prohibido y a consecuencia se nos quitó el árbol de la vida fuimos expulsados pero la vida eterna es poder comer de ese árbol de la vida eterna que es Cristo es un árbol vivo no un árbol seco la esperanza está que cuando estamos pasando los momentos que parecen ser secos tenemos que caminar con la esperanza que esos tiempos darán fruto en su tiempo que aunque doloroso seco que aparenta no camino con vara verde una barda de esperanza así que primero pureza segundo me entrego a utilizar la San José y esa vida en esperanza caminar con vara verde otro signo cuando utilizas la vara la puedes utilizar para protegerte si es un animal dale buen par también cuando caminas es para probar si el terreno está firme o no también la vara es como una manera de mantener una distancia ahora nosotros que somos ya fruto de COVID a distanciamiento social tener una vara pero también es para vaciarse te vas a caer con el lavar así que me gustaría utilizar ese símbolo como ese lirio de poder protegerme tener una distancia saludable estar en el mundo pero no ser del mundo una distancia saludable protegiéndome manteniendo distancia viendo si el piso está firme para entonces poner mi pie si hay una gran amenaza contra la esperanza es la desesperación literalmente son los antónimos esperanza propuesto de esperanza es no tener esperanza o desesperarse desesperación hay que mantener la distancia saludable utilizar esa vara verde y cuidado protegerse si estar en el mundo pero no del mundo manteniendo siempre la esperanza y cuando vengan esas amenazas clama a esa vara verde al árbol de la vida diciendo no hay mal que por bien no venga Dios proveerá en su tiempo fe práctica la divina providencia y sigo caminando no hacia la muerte sino hacia la vida y vida eterna porque camino con una vara verde de cierta manera esa vara verde es la del buen pastor salmo 23 versículo 4 aunque pase por el más oscuro de los valles no temeré peligro alguno porque tu señor estás conmigo tu vara y tu bastón me inspiran confianza esa es la traducción de Dios habla hoy la veo tan cercana lo repito aunque pase por el más oscuro de los valles no temeré peligro alguno porque tu señor estás conmigo tu vara y tu bastón me inspiran confianza me inspiran esperanza ya dijimos pureza ya dijimos vida en esperanza ya dijimos protección a distanciamiento saludable cuidado por la desesperación y el cuarto obediencia purístera aquí voy a pedirle la ayuda a Santa Rita Santa Rita es la patrona de la parroquia de la cual estoy asignado en estos momentos soy el párrafo de la parroquia de Santa Rita así que le mando saludos a mi gente de la corrida en Big City Santa Rita según la leyenda ya después que Santa Rita pasó su etapa de ser madre después viuda entró al convento seguro están familiarizados con Santa Rita uno de los ejercicios que la madre superior le pidió y era un ejercicio que hacían común en esa comunicación religiosa para hacer un ejercicio de crecer en obediencia es que tenían un palo seco y le decían a la persona a la hermana religiosa que tenía que echarle agua al palo seco todos los días así que tú imagínate despertarte y hay un palo seco y tienes que echarle agua y todo era un ejercicio de obediencia a ver si tú eres obediente a echarle agua a un palo seco no sé tú pero yo considero eso un poco humillante un poco denegrante me estás haciendo perder el tiempo la energía en un ejercicio que no tiene sentido echarle agua a un palo seco eso sería yo no sé si pasaría el examen de la obediencia pero quizás diría bueno ni modo tú quieres que le echa algo que es yo le he hecho agua le voy a echar agua le voy a echar todo lo que tú quieras tú quieres obediencia obediencia el gran milagro según la leyenda de la vida de Santa Rita ese palo retoñó un palo seco que dio fruto una vez más el recordar es que estamos llamados a caminar con una vara verde lo que parece seco quizás no es seco detrás de todo hay una vida hay una esperanza y cuando pierdas esa esperanza caes en desesperación ya perdiste el camino recobrar la esperanza caminar con fe me gustaría que aprovechar para realimar en el principio fundamental de lo que es nuestra familia con el capital de gracia sin capital de gracia no hay santuario sin capital de gracia no hay territorialidad no hay seremos otro movimiento más mariano pero no seremos church ellos que ya saben lo que es el capital de gracia es nuestro compromiso en parte de esa alianza de amor me entrego a ti te lo voy a entregar todo y lo voy a hacer de una manera muy práctica lo voy a escribir y te lo voy a entregar todo a tu vida nada sin ti nada sin nosotros con frecuencia depositar capital de gracia se puede sentir como echarle agua a un bajo seco pero si lo haces aunque sea por obediencia por fidelidad a tu alianza de amor con maría en ese tiempo en esa hora santa de gracia en que te entregaste a maría y hiciste la alianza de amor el compromiso era contribuir al capital de gracia y ser obediente y aunque con tiempos de pareja que estoy pariendo el tiempo no veo los frutos le estoy echando agua a un palo seco aquí hay que recobrar la esperanza en obediencia sigue dando echando agua en el capital de gracia ofreciendo lo bueno lo malo ofreciéndolo todo en su tiempo esa vara que no es seca es una vara verde en su tiempo dará su fruto no caminamos con una vara seca caminamos con un bastón verde y ese encaminar cada paso es tener esa visión de que me encamino hacia una vida eterna que estoy aquí pero no soy de aquí que voy hacia un compartir hacia un vivir eternamente y que esta vara en su tiempo será plantada enraizada y dará frutos de vida eterna no caminamos errantes en el mundo caminamos con un destino y el destino es plantar esta vara verde para que de frutos y frutos de vida eterna y es plantar esa vara verde con el árbol que la vida Cristo ofreció el sacrificio perfecto la cual lo vamos a celebrar educarísticamente aquí pero cada uno de nosotros tiene que contribuir sea por compromiso a la alianza de amor o sea porque entiendes que el cristiano tiene que entregarlo todo a Cristo y en Cristo dar frutos de vida eterna contribuir al bien común entregarme con Cristo y con Cristo dar frutos de vida eterna hoy en celebración de preparación al jubileo estamos entregando cuatro libros uno ya dijimos es pureza nosotros tres le pedimos a San José que nos ayude a vivir la alianza de amor como él la vivió con María y hacerlo con esa esperanza una vida en esperanza hacerlo con a distanciamiento a lo peligroso especialmente la desesperación hacerlo con obediencia una obediencia que en su tiempo dará fruto una obediencia fructífera que estos cuatro libros que hoy se entregan sean fructíferos y sean nuestros contribuir en Cristo a dar frutos no solamente aquí en la tierra sino frutos de vida eterna a mí amén a que sea